Ayer 14 de febrero, en el municipio de Solidaridad, contrajeron matrimonio 280 personas gracias al programa de bodas colectivas que se llevó a cabo en el municipio. La presidenta municipal de Solidaridad, Lili Campos, a través de sus redes sociales, deseó los mejores éxitos y una vida llena de felicidad, amor y salud a las parejas recién casadas. ¡Gracias!